...como sirve. Hoy la historia dicta que hay un luchador social más que se puede poner en los nombres y en la lista de estos grandes luchadores históricos en nuestro estado de Michoacán y por supuesto es el nombre de Don Hipólito y Mora Chávez. Por ello, celebra profundamente que el día de hoy Don Hipólito haga pública su aspiración de ser candidato a la comandatura por el pez en Michoacán. Es un gran luchador social, como yo lo he dicho, que ya ha demostrado a las y los michoacanos su gran compromiso y convicción por defender a su gente, a su tierra, su trabajo y las causas más nobles y justas, a pesar de las grandes adversidades y los grandes retos tan complejos que en los últimos años ha estado sumergido nuestro estado. Por ahí he escuchado y hasta algunos amigos me han dicho que es algo muy, muy difícil lo que estamos emprendiendo ahora, pero actualmente me gustan los retos y ya me he escuchado antes esas palabras. No lo hagas, no lo hagas, no vas a poder y sin embargo no hice caso a esas personas, lo hicimos y funcionó. Funcionó en parte el movimiento de las autodefensas, porque después, como todos ustedes saben, casi todos, gracias a algunos líderes, entre comillas, se perdió el movimiento que aquí su servidor organizó a escondidas y era solamente para vivir mejor todos. Entonces, ahora se presenta la oportunidad de participar en la vida política, creo que es lo mejor, creo que es mejor y estoy completamente seguro, creo que es la vía por donde debemos ya para darle solución a tantos problemas que tenemos aquí en el estado. Y no las armas, con las armas, con las armas hay mucho dolor, mucho riesgo, hay de todo lo malo. Entonces, ahora aquí estamos, me siento muy orgulloso de que me hayan tomado cuenta y como lo acabamos de ver en el video, esta vez se va a mostrar con discursos bonitos. No voy a engañar a nadie, no voy a engañar a nadie, no voy a prometer nada que no pueda cumplir, lo que escuchen, donde yo me pare hablar el público, se va a tener que cumplir, se va a tener que hacer y no nada más voy a hablar de bonitos para tener el voto de ustedes. Eso no lo voy a hacer. No.